No te esperaré si a tú no me perteneces Creo que me siento más en paz Ya no tenemos que soportar estupideces Ya no va a dolerme si te vas Juro que puedo olvidarte Juro que no va a afectarme Créeme, estaré mejor sin ti Aunque extrañe cada parte Ya no puedo ir a buscarte Eso será lo mejor pa' ti Para ti Para mí Eso será lo mejor pa' ti Ya no sirven las palabras con el corazón Ya no sirven besos con amores No voy a pedirte que estés por obligación Si en el mar hay más peces mejores Si ya no quieres estar Puedes darles el lugar Alguien que no piense en anteriores Y si alguien llega a mí No puedo negarme ya No tiene sentido reintentar Juro que puedo olvidarte Juro que no va a afectarme Créeme, estaré mejor sin ti Aunque extrañe cada parte Ya no puedo ir a buscarte Ya no puedo ir a buscarte Ya no puedo ir a buscarte Eso será lo mejor pa' ti Para ti Para ti Para ti Para mí Para mí Eso será lo mejor pa' ti Juro que puedo olvidarte Juro que no va a afectarme Créeme, estaré mejor sin ti